La verdad que es una experiencia muy, pero muy linda y sobre todo mejor aún por haber ido representando al Club Deportivo Barracas fue un summit que se llamó una convención de la Fundación Laurus que nosotros hace ya 12 años que estamos trabajando con la Fundación donde en Alemania, precisamente en Heidelberg nos juntábamos todos los proyectos del mundo así que bueno, más de 180 proyectos que nos juntamos ahí en Alemania donde tuvimos la posibilidad de tener talleres sobre todo también mucho sobre liderazgo sobre cómo funciona cada proyecto, conocer otros proyectos que eso es importante por ahí, ver dónde estamos parados nosotros después hicimos una evaluación pero bueno, conocer otras realidades también porque no solamente los proyectos que apadrina Laurio son clubes como los nuestros o como por ahí la gente de Suárez que también fue, sino que también que hay proyectos de Brasil, de Perú, de España que trabajan con otro tipo de gente, con realidades diferentes entonces está bueno conocer nosotros, bueno, esto duró desde el 9 al 14 de octubre así que bueno, muy contento porque trajimos cosas interesantes para ver si las podemos hacer, si las podemos implementar pero sobre todo esto, nos sirve para ver dónde estamos parados nuestro proyecto, dónde está si estamos... y justo eso te iba a preguntar cómo se ve Barracas desde ese punto de vista no, no, nosotros estamos bien de hecho, a ver, el trabajo se dividía había talleres, había disertantes bueno, de los cuales la mayoría en inglés nosotros no habían puesto la fundación eran los que no entendíamos inglés o casi nada digamos, palabras cortadas, como en mi caso por ahí nos puso un traductor y que nos iba diciendo de qué y cómo era lo que iba hablando pero la verdad que estuvo bueno y sobre todo lo que yo más rescato es el trabajo que se hizo por Tribu se llama, donde después te juntabas con 15 o 20 proyectos de otros lados sobre todo nosotros, bueno, nos juntamos con todo lo que es latino, todo lo que es español como para no tener dificultades con el idioma y bueno, estábamos con proyectos de Brasil, de Perú, de España, de México los nuestros acá en Argentina que, bueno, estaba un proyecto de usuario nosotros, uno de Rosario uno de Lobos otro de... también del Conurbano y de la Villa 21 creo que es, me parece así que estamos bien, digamos obviamente que hay cosas para mejorar cosas para mantener que sabemos que las estamos haciendo bien pero estuvo bueno sobre todo es como una auto-evaluación que hacemos desde el club para ver, digamos cómo seguimos que hay que... yo en un momento lo dije en la evaluación que nos sirvió porque había que hacer un cierre digamos lo que le había apreciado a cada uno y lo dije que nos sirve para ver nuestra fortaleza nuestras debilidades y bueno a ver cómo seguimos y cómo qué cosas implementamos cuáles mejoramos así que para nosotros este fue muy pero muy productivo y también es importante hacer conocer el proyecto de Barraca en el mundo más allá de que por ahí algunos lo conocen pero por ejemplo hicimos un intercambio también esa es la idea yo había llevado bueno carpetas y con CD y con todo el proyecto nuestro esto de que darle carpeta a la gente de Brasil a la gente de Perú México España que conozcan otro proyecto y a su vez ver cómo trabajan ellos fue muy pero muy productivo y también quedó un lazo muy muy importante para seguir ver cómo está trabajando cada uno para seguir en contacto para ver los proyectos para ver las actividades que hace cada uno así que yo muy pero muy agradecido principalmente con la gente del Club Deportivo Barracas que me dio la posibilidad de viajar de representar al club y también bueno con la gente de la fundación sabemos que quien está a cargo de la fundación el de Laureus Argentina es Analia Santarelli la esposa de Evo Porta así que también un agradecimiento importante para ella para Luciana para mí también fue un placer en un momento estábamos haciendo una actividad recreativa y con unas actividades que ha propuesto la organización y bueno como era todo en inglés quien estaba al lado mío y me iba traduciendo lo que decían era Evo Porta así que para mí estar al lado de Evo Porta que me vaya diciendo no solamente a mí sino a gente suave también y nos habíamos juntado y para mí o sea estar al lado de Evo Porta es algo muy pero muy muy reconfortante así que agradecimiento a la gente del Club Deportivo Barracas por haberme dado esta posibilidad y bueno y ojalá que podamos que se repita sí que se repita que podamos implementar algunas cositas que vimos que hay que mejorar así que eso es eso es lo importante bueno esto en cuanto a lo institucional en cuanto a lo personal no también fue muy bueno porque bueno a ver está bueno aclararlo la fundación digamos se hacía cargo de todo lo que es aéreos pasajes aéreos y estadía mientras dure la convención estaba la posibilidad después de estirar el regreso unos días más pero bueno una vez que finalizaba la convención cada uno se hacía cargo de los gastos así que bueno decidí ir a pasear una semana precisamente cinco días a París y dos a Frankfurt bueno donde para mí también fue muy bueno no conocía complicado con el idioma pero bueno estoy de nuevo acá y eso es importante la verdad que también uno le abre mucho la cabeza estar en otro país otra cultura lo hablábamos recién es ver donde estamos para nosotros como país también estamos lejos y sí tenemos que mejorar muchas cosas como país como ciudadanos como argentinos que somos hay que mejorar muchas cosas te pasaron muchas cosas decías recién nos contabas lo de la paladería la verdad de contar era gente no que fui a entrar a una panadería a comprar algo para comer un sándwich y estaba toda la seña parecía el oso Arturo porque era la seña hablaban todo en francés y a las cinco o seis horas volví a esa panadería y le hice seña otra vez a la chica y bueno resulta que la chica que atendía era una colombiana entonces como que me dijo vos no dijiste nada cuando entraste como diciendo yo digo bueno hablan todo francés no me van a entender pero en realidad por ahí el error mío no fue haber dicho si hablaba español o no claro pero bueno uno siempre encuentra gente sobre todo en París muchos españoles que están de turismo y todo y nos la rebuscamos así que estamos de nuevo acá no nos perdimos sano y salvo así que esta es una linda experiencia tanto en lo trabajo en lo por parte del club digamos en la parte laboral por lo que duró la convención y por lo que aprendimos y también en la parte personal por haber tenido un crecimiento para el club y también en lo personal después de haber paseado un poco por otro por el primer mundo en lo que hablaron con el resto de las instituciones digo que por ahí que es lo que te llamó la atención a ellos de lo que es el proyecto Barraca ¿pudiste intercambiar esas ideas? digo que ¿qué es lo que te dijeron? sí pues es que principalmente a la gente de acá de Argentina en los otros proyectos que son lo que varía es con con la con el tipo de gente que trabaja cada proyecto digamos con con esto de las realidades diferentes a ver muchos de los proyectos trabajan no solamente acá en Argentina sino yo Brasil Perú trabajan con con principalmente con jóvenes ¿no? desde los 4 o 5 años hasta los 17 18 y son la mayoría son chicos en situación de vulnerabilidad esto quiere decir que son chicos o que están en el delito o que por ahí se encuentran en situación de riesgo por el tema de la droga o porque fueron abandonados por sus padres entonces como que la realidad nuestra es diferente pero nosotros justo a ver digo un ejemplo le llamaba la atención porque coincidió que cuando yo estaba allá nosotros realizamos la compra del colectivo ¿no? entonces como subimos al Facebook todos subían información yo les mostraba entonces decían este no pero ustedes están re bien se los felicitamos nosotros no tenemos colectivo yo les mostré las actividades que hacíamos llamó muchísimo la atención esto de de las empanadas de los viernes digamos del compromiso que había de la gente este pero bueno nosotros insisto tiene mucho que ver el contexto en que se desarrolla cada proyecto muchos tratan de rescatar chicos de la droga del abandono para poder insertarlo en el proyecto que va desde un club de fútbol con diferentes actividades hasta boxeo hasta por ejemplo el proyecto de Lobos que se va mostrando caminos tiene más allá de las actividades tiene fútbol también integrado con chicos especiales tiene una panadería que también trabajan los chicos con discapacidades con discapacidad así que es todo está muy lindo conocer otros proyectos y ver que nosotros estamos estamos bien obviamente que hay cosas para mejorar pero estamos bien en cuanto a lo institucional en cuanto a las actividades que tenemos mejorar siempre hay que mejorar y es un desafío mejorar e incorporar nuevas cosas pero por suerte nuestro proyecto está bien siempre y cuando lo comparemos con a ver con realidades similares lo más similar que teníamos es la gente de Suárez que tiene un proyecto que es el club ferroviario Mitre que también que está trabajando con nosotros está incorporando disciplinas apuntan también a la parte social y después otro la mayoría de los proyectos es traer al chico para que practique deporte pero principalmente sacarlo de la realidad que está todos los días ahí que se yo en Perú también en Perú nos decía Anaí que es la encargada del proyecto en Perú que también son chicos en situación de abandono de vulnerabilidad que los llevan al proyecto que le dan los capacitan que le dan actividades como para poder sacarlos de la realidad en que están de modernismo y de la realidad de la realidad Gracias por ver el video.